Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Ella tiene cara lista, piel morena, canela, si tú la miras como meneas, tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella. Mi piel con ella rozando en la arena, frente al mal bajo una llena, ella, 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 que mi corazón canela, quiero tener esa nena. La conocí, una tarde lluviosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa, que a cualquier hombre el corazón le destroza. Esa nena me interesa, me motiva su belleza, tiene corte de princesa, ajá, ella es mi presa. Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, fue una noche placentera, de olvidar la noticera. Se ríe el pelo por las caderas, revolvó loco su silueta entera, se alborota el sistema. Esa nena, esa nena, era la ciella candela. Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Yo quiero tenerla la vida entera. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerla la vida entera. Yo la quiero, mi vida entera, ser minera, en Puerto Rico, en Puerto Domingo, en Nueva York, Orlando, Orlando... Gracias por ver el video.